¡Hey! ¡Hey! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nie! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Seis! ¡Nas! ¡Mónica! ¡Yuan! ¡Yuan! ¡Nas! ¡Doing! ¡Nas! ¡Nas! ¡No! ¡Bird! ¡Nas! ¡Ahh! ¡Las! ¡Nas! 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 ¡Y tu buen corazón! que inspiran en esta bella canción, pero la que te cante mal me falta estar viendo, para decirte niña lo que te quiero yo, pero la que te cante mal me falta estar viendo, para decirte niña lo que te quiero yo. Porque Mónica es el flor de primavera, niña hermosa de mis sueños pasiseros, esto siempre fue el canto de mi vida, destinado a creer, no a creer, la canción que no te vi a yo te traigo, solo quiero que la mueres de sus veces, y cuando hayan transcurrido ya los acción, no me escupen como el mundo en la canción. Oh, Mónica, love it in the air.